Entre La Pampa y el bañario Gatica ya se tiene el proyecto ejecutivo listo, ya fue aprobado por la Municipalidad de Neuquén y pronto aquellas personas que van a financiar el paseo, que son los propietarios del loteo sobre calle La Pampa, van a empezar a ejecutar la obra. Se estima que en el mes de septiembre, mediados de septiembre, ya van a estar los primeros trabajos sobre el lugar para concluirlos en febrero o marzo del año que viene y podamos incorporar unos 500 metros más de paseo costero a los que ya tenemos inaugurados hasta la fecha. Se financia de la siguiente manera, todos los loteos que se hacen en la zona de administración de Cordineu deben dejar el 25% de la tierra susceptible de loteo. También pueden optar, en vez de dejar el 25% de la tierra, en hacer obras por el valor del 25% de la tierra o pagar en efectivo a Cordineu por el valor del 25% de la tierra. En el caso de este paseo costero, la tierra costera es de propiedad municipal, con lo cual no requeríamos de tierra y le requerimos en el acuerdo que hicimos con los propietarios que se hicieran cargo de la obra del paseo costero, que más o menos va a implicar una erogación de 11, 12 millones de pesos, que es el equivalente a ese 25% de tierra.